Andrés Eloy Blanco escribió desde muy temprano su historia en grandes ligas gracias a su sobresaliente defensa. Ahora cumple su novena temporada en el Big Show y su tercera con los Phillies, que le han devuelto el apetito por jugar en el más alto nivel. En muchas ocasiones se dijo que no podía volver a jugar más, pero de verdad que eso fueron simplemente palabras que alguien las quiso decir y aquí estamos con más ganas y gracias a Dios de verdad que todo ese esfuerzo y el trabajo han hecho lo que hoy en día hasta ahora he logrado. Su empeño en ser un jugador completo le llevó a mejorar con el madero, sumándole así a su estilo las características no de un jugador netamente defensivo, sino que también pudiese batear con consistencia. Exacto, yo pienso que esa ha sido la clave. Desde aquel entonces mi defensa era muy buena y esa era la parte fundamental de mi esporte y lo que había venido trabajando era la ofensiva y poco a poco se me han ido dando las cosas y bueno, si el tiempo, de verdad que la experiencia, la madurez de uno como persona, como pelotero, marca la diferencia. Tarde o temprano pues, eso hace la diferencia entre el jugador joven y el jugador con más experiencia y bueno, de verdad bien contento por eso y aquí estamos. En otro año con un equipo como Filadelfia no queda sino contagiarse de la energía de la juventud. Cuando tienen muchos jugadores de experiencia, muchos, como decimos nosotros, veteranos, pues de cierta forma el juego se mantiene un ritmo y en este caso lo que nos ha gustado pues la energía de los muchachos, la energía se contagia, todo corre, bueno, obviamente la juventud y de verdad que uno también quiere esforzarse un poquito más. Conexión con el béisbol. Llegó a ustedes por cortesía de Fans Sport, la prenda del fanático. Fondo Nacional del Deporte. Rent Max. En Fans Sport sabemos de estilo deportivo. La calidad superior y variedad de Fans Sport la convierten en la marca preferida del fanático. Búscala en las mejores tiendas y asegúrate que sea Fans Sport, la prenda del fanático. Con tu aporte comienza el camino a la victoria. Gracias al pago de tus tributos es posible cada inicio, cada impulso, cada triunfo. Con tu aporte evitas sanciones y eres parte de los logros de todo un país. Tu aporte es deporte. Fondo Nacional del Deporte. Venezuela. Alquila en grande y no pagues más. Ahora puedes rentar tu vehículo en la Florida con Rent Max. Vehículos del año para que puedas hacer de tu viaje una experiencia agradable sobre cuatro ruedas. Nuestras oficinas en Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Tampa están esperándote con el mejor servicio y al mejor precio. Llama a tu agencia de viajes, a los teléfonos que ves en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico. Somos Rent Max, tu solución sobre cuatro ruedas en la Florida.